hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri hoy traemos de vuelta al canal una serie que muchos me pedíais que muchos recordaba y sí que la verdad es que sí que llevaba tiempo sin traer que es la ruleta de los cromos esta serie creada por mí donde tenemos como veis siete sobres diferentes donde dentro hay contenido de cromos de diferentes colecciones en cada sobre no sabemos lo que hay y que la ruleta nos dirá qué sobre con qué número abriremos vale la mecánica es sencilla vamos a abrir o vamos a hacer dos tiradas nada más y en cada tirada pues nos saldrá un numerito aquí como podéis comprar aquí la ruleta nos saldrá un numerito y ese numerito será el que abriremos así que sin más vamos al medio de la cuestión vamos a darle caña así que venga empezamos a mover la ruleta a ver qué número sale recordemos si sale el cero porque se nos puede quitar en este en este programita si sale cero repetimos tirada pues sale el número 6 como veis ahí la pantalla sale el número 6 el sobre número 6 que es este de aquí así que nada vamos a abrir a ver qué tenemos por aquí que nos trae número 6 pues son cromos de la champions league stickers de la champions league de tops de esta temporada 2016 2017 tenemos aquí un sobre y hay más y hay cuatro sobres hay dos sobres de champions y hay cuatro sobres de adrenalin de eurocopa así que nada sobre número 6 fuera y vamos a empezar vamos a empezar con estos sobres de adrenalin de la eurocopa que fue una colección que le está la que le dimos mucha caña en el canal y que está muy bien con esas series especiales y demás si hay suerte y de casualidad no sale algún cromito interesante bueno empezamos con un top joyer de andrés iniesta que cromo más bonito la verdad ahí con el fondo de la bandera española con esos brillos chulísima esa carta de andrés iniesta ahí está carta especial y la otra carta especial desde sobres next generation de matías jinter y enre can o enre can como le queráis llamar la selección alemana next generation es la carta especial y aquí luego cartas bases tenemos a francis a hummel blasikovsky cuba blasikovsky y fedelsky de ucrania vamos a ir pasando rápido porque nos hace falta el tiempo son bastantes sobres que trae el número 6 estaba jugosito aquí el número 6 el número 6 bueno vamos allá bueno empezamos aquí ya con cartas base que son juan frank lee steiner holder a juve steven ward canner erking de turquía y cartas especiales tenemos a defensive rock rafael varán muy chula esta carta también las que las ediciones especiales de esta colección son son increíbles son increíbles y key player sergio busquets con la selección española este ya no bueno ya no tanto ya no tiene tanto brillo pero está también muy muy currada continuamos son otros dos sobres más que nos quedan más otros dos de la champions venga vamos allá a ver si bueno ya hablando de adrenalin seguro que muchos de vosotros tenéis ganas de que llegue adrenalin de la liga ya no ya va tocando se rumorea de que igual en enero igual hay suerte y cae bueno esperemos a ver a ver qué pasa con adrenalin de la liga santander de esta temporada bueno tenemos aquí dinamo eliseu tenemos a pedrito miguel veloso y me meto pal el turco y como cartas especiales inventivenes mesuto chil con alemania y key player pintili un jugador un rumano tampoco ha sido tan espectacular esta obra y si vamos con el último ya de éste es de esta elección número 6 que nos ha dado la ruleta a ver si abre así ahora sí ahí vamos hall dorson empezamos con las cartas especiales de hall dorson gol stopper portero de la selección de islandia que fue una de las revelaciones de esta pasada eurocopa después making history que es la clasificación de gales para eurocopa que hice hablando los jugadores una carta también especial celebrando la clasificación de gales para la eurocopa y como cartas base en klein mejor de liverpool marquisio italiano giruz igual machine jugador del arsenal y james mccarthy con irlanda eso ha sido eso ha sido todo esos cuatro sobres de adrenalin de eurocopa que yo pensaba que no iba a abrir más en el canal pero al final pues mira la ruleta ha sido caprichosa y nos ha mandado sus cuatro sobres de adrenalin de eurocopa 2016 de francia para abrir y lo que venía también en el sobre son estos dos sobres de stickers valga la redundancia de la champions league una canción acaba de salir nada hace apenas unos pocos días en tanto en stickers como en match attacks en cartas bueno aquí tenemos este cromo especial con brillo de luke de john del psv domen ahí está el resto son me imagino que son cromos dobles como suele ser habitual jonas y antolich del dinamo de zagreb del valle de berkusen omerto prac y papadopulos el griego borussia mönchengladbach christensen y el bedi y para terminar del pesitas turco ozán oz yaku y hudkinson activa hudkinson bien terminamos con este sobrecito que nos queda aquí y tenemos con brillo a la equipación el escudo del rostro ruso ahí está bien sabéis vienen las equipaciones antiguamente venían el borde así para pegar así recordaba el borde y lo pegamos en algo ahora viene con brillo completo del barça busquer si más que nada no ya muy conocidos como sabemos todos isaac el albanés del nápoles y pepe reina el portero que ahora ha vuelto a la selección española esta pepe reina de leicester city leonardo ulloa un jugador que tuvo mucho pasado en españa que incluso llegó a jugar en el castellón un club de tengo un cariño especial aunque esté ahora en tercera división en el fútbol es la leche y amez musa de entreno ingeniano terminamos con jefferson y joao pereira joao pereira es jugador del valencia si recordáis el sporting de portugal del sporting de lisboa bien pues con esto con estos stickers de la champions league terminamos el número 6 la apertura número 6 que nos ha dado la ruleta y vamos allá vamos con la última ya sabéis que son dos dos tiradas vamos a dar al botoncito y que la fortuna diga a ver que abrimos a ver que tenemos por aquí y pues el 0 pues el 0 ya sabéis que como dije al principio si sale el 0 no hay ningún sobre con el número 0 volvemos a repetir tirada aquí la aplicación que tiene que te obliga a poner el 0 a cojones entonces no hay manera de quitarse encima el número 5 va a tocar el número 5 también sólo fastidiaría que eso salía el número 6 repetido entonces habría que repetir otra de esta tirada pero bueno número 5 veis ahí número 5 y vamos a quitar ya los sobres estos que nos molestan por aquí quedan pendientes para próximos vídeos estos no se tocan y aquí está el sobre el número 5 que parece que está completito porque está gordito está grueso ver a ver qué nos trae pues tenemos slam attacks takeover aquí dos sobres esta nueva colección de la wwe y panini prism de la eurocopa dos sobres ojo ojo que estos sobres cuidado pueden tener cromos muy interesantes ya sabéis colección premium 5 euros cada sobre nada más y nada menos y aquí están en este solo número 5 así que hemos tenido bastante suerte bastante suerte bueno vamos a empezar con slam attacks takeover una colección de la wwe que acaba de salir ahora hace nada también y que la verdad es que a mí me ha gustado mucho porque los cromos o las trading cards tienen bastante bastante calidad bueno aquí está sasha vans carta especial firmada como veis aquí la firma de la luchadora de la diva sasha vans señor me gusta mucho la verdad están muy curradas estas cartas y está jimmy hart leyenda de la wwe con este lobo por aquí y bueno ya no era un luchador que era simplemente un animador un acompañante esto es el ring la familia guayat white family tacting mister perfect carmen y otra leyendaza de la lucha libre de los años 80 y 90 y para terminar sammy zain luchador actual bueno primer sobre y vamos con el último de slam attacks vamos a ello tenemos a chris jericho eterno y2j chris jericho cuantos años lleva ya bueno wwe entrando y saliendo pero siempre acaba del lado de los magma ahí está chris jericho el día samson con su golpe del usuario de next con su golpe final strike ahí está carta especial madre mía carta especial de j styles en la actual campeón de la wwe firmada vaya cartaza vaya cartaza de j styles grandísimo luchador que yo nunca pensé que acabaría la wwe porque era una referencia de tna cuando tna no era lo que esa hoja no tenía era mucho más fuerte y había grandísimos luchadores que venían rebotados de la wwe o con mucho de índices de independientes con mucho más nivel que lo que hay ahora pero bueno ahí está el autógrafo del actual campeón de la wwe a j style es una carta especial es especial no lo siguiente lo voy a guardar con mucho cariño y bueno la carta de table recordar los combates de table letters and chairs de esas sillas y escaleras a tabla pues para romperla y terminamos con víctor carta de luchador actual víctor que tampoco es que tenga mucho mucho poderío bueno con esto terminamos de dos cartas brutales que me han salido aquí de takeover sobre todo la de j styles es una pasada con ese autógrafo en dorado y también la de la diva sasha banks también firma muy bien esta colección chicos ya os la recomiendo takeover es una colección muy muy currada de tops y vamos con lo estos sobres que ya os digo que son muy caros pero que normalmente merece la pena por la calidad de sus cartas vamos allá tenemos a 3 martes ya sabéis que son jugadores de la eurocopa es decir de su selección dis mertens carta base vamos a ir dando la vuelta por si hay alguna no me dada pero me extraña michael van magovern portero de irlanda del norte bruno alves de entrada de la sesión portuguesa hay que recordar que es la actual campeona que ganó la eurocopa y carta especial tenemos esta de alex oxley chamberlain teox por del arsenal mirar qué brillos mirar qué brillos qué espectacularidad de carta madre mía ahí está os le chermet rain y no es carta limitada no tiene número por detrás y después terminamos con seamos coleman de irlanda y vika olic de croacia nos ha tocado esta diferenciadora está brillo aquí raro de alex oxley chamberlain con inglaterra y vamos allá con el último sobre ya para terminar esta ruleta de los cromos dos selecciones que nos ha dado la ruleta y abrimos por aquí venga tenemos empezamos con david de g el portero de sección española claudio marquis o marquisio con la selección italiana wayne hennessey portero de gales stefan el sharawi el conocido de la roma ex del milán la selección italiana fabio contrao con portugal y sol tangera de hungría la verdad es que no hemos tenido suerte en este sobre no ha habido suerte en estos sobres de priz han salido la mayoría cartas base excepto la carta de oxley chamberlain y la verdad es que me quedo más satisfecho con las cartas de takeover la verdad bueno chicos esto ha sido todo cromos de la champions league de esta temporada adrenalin de la eurocopa takeover de wwe slam attacks y prizm también de la eurocopa esto ha sido todo en la ruleta de los cromos ya sabéis si os gusta ese formato si os gusta de verdad por favor darle un buen like comentar qué os ha parecido la apertura que meteríais que cromos meteríais también vosotros si abriríais más sobres o si haréis más vídeos a menudo también estoy pensando en que vosotros decidáis el número del sobre que voy a abrir hacer una pequeña encuesta sobre todo en twitter que es donde me muevo más y que vosotros se les cojáis el número tal y el número tal pues yo posteriormente haré la apertura de esos sobres a ver a ver que nos sale bueno es una idea que tengo pero quiero que comentáis si es acertado o no si os gustaría o no y nada más chicos lo dicho comentarlo suscribirlo darle al like para que sigamos creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego venga compa padre para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en paugasol y de tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este